¡Hoo! 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 ¡Hey, bonés! Aquí estoy con el Jaffer en un nuevo vídeo de Minecraft de Jige y nada, como ya os avisé, más o menos, en estas fechas tendría que venir el evento de de esto, de Navidad, y aquí lo tenemos y os vamos a decir cómo conseguir... Es que estoy contento, chicos, es Navidad. Os voy a decir cómo conseguir la skin que te dan y el sombrero, porque en este evento también te dan un sombrero, así que nada, primero tenemos que hablar con Santa Mr. Claus Happy Holidays! ¡Yuu! Y pues nada, ahora tenemos que ir a hablar con Santa Claus Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus Y ahora nos dirá no sé qué, Star, no sé qué, no sé cuántos gifs, Venga, te ayudamos Y pues nada, nos vamos al piso de abajo Y ahora se explica un poquito Que se tiene que hacer Y mira, estos son minijuegos Y tenemos que entrar en esta puerta Hacer el minijuego, luego en esta Luego, ¿sabes? Tenemos que hacer los cuatro minijuegos Así que nada Los Los haré así Rapidito Y ahora volvemos Y ahora volvemos ¡Gracias! Música 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 Una vez que ya y hayáis hechos las de esto Los minijuegos Habláis con Santa Claus Y te dice Muchas gracias Peplagammer Música Gracias por ver el video. 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 Nos lo vamos a poner. Hats. Elf hat. Madre mía. Ahora sí, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay. Y el avatar. Ah, no. El avatar no. También nos habrán dado uno, supongo, pero... Ah, no. Esto tampoco. Frases. Hombre, hombre. Estoy nervioso. Elf. Aquí está. Aleluya. Espera un momento. ¿Y si le quito el sombrero? Ah, vale. Solo le cambio las orejas. Ahí estamos. Pues nada, chicos. Este ha sido el eventito de... Navidad. Y... Increíble. Llevo un año ya subiendo de jive y más que serán. Así que nada, si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse. Como siempre, activan la campanita. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós, adiós, mis amores.